Rap, concepto abstracto, deporte de contacto ¿Qué es el rap en realidad? Pues no lo sé, la verdad La verdad, tengo más de MC que de crápula Aunque me tomaría el café con el conde Drácula Debe ser una copula, ¿no? Si el rap es terrorismo, entonces hablo en nombre de la cúpula Si es una película, le escribo el guión Y sería un santo sin mácula si es una religión El rap es marketing, cuando los mama hostias usan su estética Para grabar un vídeo en un parking Pero yo amo el folio del que escribo No es que sea una mujer, pero también me hace sentir que estoy vivo Lo mío es caminar por las calles vacías Esperando que algo pase antes de que sea de día Desando rutas hechas por convenio Cuando traigo flores de poesía salvaje De los frados del ingenio En el mundo existen dos tipos de gente Los creyentes que no creen y los que creen que son creyentes Cuando no hay amigos déjame darte un consejo Siempre está la imagen que te devuelve el espejo Si buscas lo que tengo yo, no podrás tenerlo, tío Qué poco original es intentar serlo Y acción, ser del montón no es una opción Es un fracaso, como mucho un tema de conversación Un comentario, lo mío es el rap Esto me llena como mirar por la noche Desde el quinto centenario cuando voy en coche Porque yo soy de donde vivo Además de lo que pienso, lo que escucho y lo que escribo Quemo papel del estado Papel mojado de fuente colgado Es el combustible de mi nivel No me estoy quieto ni amarrado No puedo mudar la piel Soy fiel porque hay cosas que aún no he olvidado Me levanto con el rap Desayuno con el rap Soy rap, pongo rap, oigo rap, escribo rap Sabes que ando todo el puto día con el puto rap Mis colegas por mi culpa han acabado odiando el rap Ser divoy es un estado mental en mi diccionario Para mí, más valioso que ser empresario O licenciado universitario No espero que lo entiendas Solo que escuches y aprendas Otro comentario Qué prepotentes son los nuevos Confunden entusiasmo con saberlo todo En este juego, os tengo por los huevos Te llevo hasta el orgasmo Ahora, ¿dónde está tu ego? Compañero, anda, dame los talegos Juan Ignaca, versión EP El estilo contraataca Si no fuera por el rap, estaría fumando plata Vuela, desde Corea con amor Chúpame light, por favor Que no quede ningún rencor Profe, mis cuentacuentos de la nube Regreías Yeah, yeah You real DJ en los platos Profe, mis cuentacuentos de la nube Regreías Yeah, yeah You real, you real, you real, you real DJs Yo real, you real, you real, you real Yo real, you real, you real Yo real, you real, you real Yo 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 real, you real No sé si esto es vida o es manía persecutoria Si estoy aquí para vivirla o contar la historia Donde empieza y donde termina es un misterio Pero yo intentaré llenar de luz lo que hay en medio Puta resaca, las líneas me salen torcidas Mientras lloro ríos de tinta en mi cuarto a escondidas La cama de mi cuarto es mi despacho Mi equipo, mi infraestructura No sé escribir borracho y estoy muy estresado Por eso hago rap serio Quiero paz, tío, pero no la paz del cementerio Me sobran muchos guays, ¿sabes? En ese sentido siempre digo lo que siento Y no siento lo que digo Empiezo de acabar porque el mundo es al revés Y 3, 2, 1 no es como 1, 2, 3 Me levanto y echo una mierda Mi cama es como una cuna Tengo tres o cuatro novias y no follo con ninguna Así que escúchame, óyeme Es necesario y que olvido mis problemas Si sueno en tu radio, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Algo va mal, me despierto con resaca Y todo sigue igual Así que escúchame, óyeme Es necesario y que olvido mis problemas Si sueno en tu radio, ¿sabes qué? Algo va mal, me despierto con resaca Y todo sigue igual Al menos no me meto el dedo en el culo Como hacéis muchos, no bailo mientras me ducho Jódete si pienso cosas malas Sé que te mola, vamos fuera de la sala Aquí no te escucho ¿Controlas? Controla esto, nunca doy clase Os gusta etiquetarlo todo No sé por qué me molesto Debería daros con el codo Escuchas esto y piensas que no va por ti Sino por el resto Dale a la pausa No pongas excusas por tu causa Estoy tirando bombas Explotando bombas Mientras las puertas se cierran Los niños ya no quieren guerra Las niñas saltan a la comba Si naces con las alas rotas No puedes volar, voy a jugar No dadme oportunidades porque os como Soy rencor, odio, jurado, disfrazado de canción Estilo de vida, problemas e inspiración Así que escúchame, óyeme Es necesario Aunque olvido mis problemas Y sueno en tu radio ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Algo va mal Me despierto con resaca Y todo sigue igual Así que escúchame Óyeme Es necesario Aunque olvido mis problemas Y sueno en tu radio ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Algo va mal Me despierto con resaca Y todo sigue igual Cuando hablo sube el pan y el tabaco Si me dan van a recibir el doble Hostia siempre habrá tollacos Estoy frustrado y me importa una polla lo que piense Si crees que tú no juegas en el bando equivocado Creo en Dios y me cago en él Me caigo tantas veces que empiezo a pensar que soy un ángel Ven a probar la miel El mundo gira en torno a una hoja de papel ¿Qué importa todo lo demás? Sígueme Este es el himno de los locos Nada que perder y por supuesto nunca el compás Si crees que me equivoco Demuestra lo contrario Vamos Solo puedes matarme a golpes de talonario Mis palabras valen más que mil imágenes No lo pienses demasiado No vaya a ser que te enajenes No lo pienses demasiado No vaya a ser que te enajenes Sabes que es lo malo de estar leyendo tanto Que sabes que al final todo termina siempre en llanto También siento las agujas del reloj ¿Pero qué quieres? No significa nada para mí como Bob Derek Entre lugares comunes y tópicos Una idea original es similar a un juego erótico Ser fuerte es no tener precio No soy objeto de desprecio Usando la apariencia como un amuleto Esta es una historia de vocabulario Más bien de un nota que lo usa encima de un escenario Obsesionado por los focos Por grabar en estudio Por los cortes Los intros Por los interludios Los otros Encajar palabras como un puzzle se convierten Hablar mierda y ellos se divierten No es una actitud de multitud en un estadio Pero sabes que no puede vivir sin su radio ¿Cuántos bolis ha gastado ya? Vamos a verlo Por algo que hay en él A ver, ¿cómo podría decirlo? Ya sabía que al final iba a tener que conseguirlo No se imaginaba lo difícil que era hacerlo Te hablo de los planes de mi alma Ese trapo que me da la razón Cuando me rapo y me veo guapo Cuando tengo lo que busco No lo encuentro y me frustro Lo exprimo hasta que lo gasto Si no, no me quedo a gusto Esto de escribir es algo que se lleva adentro Como Dios hizo con Pedro Hice del poli mi instrumento Si he quedado con los colegas Llego tarde Si soy en el trabajo Mi mente está en otra parte Lo que veo a mi alrededor lo escribo Que es un boli Si no, un amigo Me gusta contar con él Apunta a lo que vivo Veintitantas letras Más incontables experiencias Igual a rap en mi carpeta No siempre juego el culto al ego Porque tengo ingenio No me da en serio estar en el nuevo milenio Ni que la vida sea asquerosa algunas veces Todo está borroso Excepto el trato claro de los intereses Mírame las manos y verás marcas de tinta Cada una representa una palabra distinta Me echo sobre un codo Y me pongo a hacer bocetos de alfabeto Solo de esta forma me siento completo No sé si estás contigo contra mí Estos son los problemas que a veces se plantean en sí Las cosas que pasan por su cabeza Que escribe si son suyas Entonces por qué cuenta lo que vive No sé si estás contigo contra mí Estos son los problemas que a veces se plantean en sí Las cosas que pasan por su cabeza Que escribe si son suyas Entonces por qué cuenta lo que vive Por cada no que das yo doy un sí Tú de qué vas Y cada vez que vea menos siempre daré más Por cada rima, por cada compás Por cada frase, por la clase que nos hace Tan capaces soy capaz Solo encuentro paz en el infierno del cuaderno Manchar la paz de cada hoja, sentirme eterno Quiero escucharnos y vernos en lo interno Sigo enfermo y solo me calmo cuando duermo Cuántos bolis gastados llevo ya, cómo saberlo Siento hacerlo así, pero temía quererlo tanto Cuántos quieren serlo, pero les falta sentirlo Encanto al escribirlo, para verlo hay que vivirlo Es la relación con un boli y una página Testigos de como una máquina Soltaba lágrimas, escribe el corazón Y es quien dice quién eres Si no lo escribes, no eres que te enteres Oh cabrón, dime qué quieres Serás mi amigo, mi enemigo Mi ayuda o mi castigo, por eso sigo contigo Maldigo conocerte, bendigo nuestro pasado Chiflados han hablado que habíamos terminado No ha cambiado nada, solo aviso algún retelo Algún duelo me dejó en el suelo O en pie de vuelo, mi consuelo fue ser frío como el hielo No cortarme un pelo, ser yo mismo y esperar Mientras miraba al cielo No suelo hacerme el chulo por vocación No suelo andar de culo con cada canción Solo tú has visto esa gran evolución Solo resiso para ver la solución Seré un mamón toda mi vida, llegaré a ver la salida Habrá algo que me impida lanzar versos homicidas Serás atinta que es un virus como el SIDA Será mañana el día en el que yo me decida No sé si estás conmigo contra mí Esos son los problemas que a veces se plantea uno en sí Las cosas que pasan por su cabeza Que escribe si son suyas, entonces por qué cuenta lo que vive No sé si estás conmigo contra mí Esos son los problemas que a veces se plantea uno en sí Las cosas que pasan por su cabeza Que escribe si son suyas, entonces por qué cuenta lo que vive Juan Ignaca La papelera Verás, la máquina del tiempo está en mi mano Y saco las letras de un agujero de gusano 2 más 2 igual a lo que me salga del nabo, soy un super reportero como la rana Gustavo No necesito demostrarle a nadie nada, mi tinta está caliente y mi mente está helada Mi gente espera mucho, soy consciente, por eso lucho, por darles algo inteligente que escuchar La luz con la que alumbro mi vida es esto, amanecer sangriento para los libros de texto Soy demasiado listo para hacer tratos, estoy demasiado visto para ser guapo No tengo salvación, solo tengo inspiración, un dedo acusador que apunta en mi dirección Un incentivo, vamos prueben suerte amigos, si van a jugar conmigo apuesten fuerte Todo lo que hago es con prisa y sin pausa, rap es mi efecto, es mi causa Este es mi sonido, tu oído es mi yang, mi flow, un sexto sentido, mi nombre Todo lo que hago es con prisa y sin pausa, rap es mi efecto, es mi causa Este es mi sonido, tu oído es mi yang, mi flow, un sexto sentido, mi nombre Los MC somos tu periódico a través del rap, que es cuando se juntan lo práctico y lo teórico Y si mi estilo fuera alita de mosca, abriría más fácilmente que un tapón de rosca Sé que alguien tiene la cara más apretada que un corsé Y no quiere entender el código morse, soy el típico Ser malo no es darle direcciones a la gente sin saber cuál es la calle realmente Yo soy hardcore, como persona sería un cuadro, pero un cuadro sin barco Dios, dame pasta hasta que diga basta y me dejaré crecer el pelo y me haré rastas MC nato, de la cabeza a los zapatos, puedes soñar, pero soñar no te llena el plato Por eso lo pensé y comprendí la verdad, la solución es hacer que el sueño se haga realidad Si vives con la angustia de las flores mustias, sin ilusión en el trabajo Y cagándote en la hostia, lo ves claro y no te vuelves a sentir raro Excepto claro está en la cola del paro Todo lo que hago es con prisa y sin pausa Rap es mi efecto, es mi causa Este es mi sonido, tu oído es mi yang, mi flow sexto sentido, mi nombre Todo lo que hago es con prisa y sin pausa Rap es mi efecto, es mi causa Este es mi sonido, tu oído es mi yang, mi flow sexto sentido, mi nombre Tengo tanta sangre fría todos los días, por eso hago rap en español Sabías que la teoría sin práctica es tontería Tío de ti no me dejaría la técnica en la estantería Soy una minoría étnica, único ejemplar del razonamiento lógico La podémica y la música, dicen que mi caso en la práctica es distinto Porque el hombre quiere ser la máquina El perfecto extraño debería ser así ¿No crees? El verbo fácil viene a por ti Es instinto, no soy distinto, solo soy yo Y voy a consolidarme, tío, como el show de flow España es mi casa, aquí crece mi semilla Pero me gusta cascarme en el váter de Sevilla Demasiado que aguantar y muy poca paciencia para hacerlo Así que ser MC marca la diferencia Porque todo lo que hago es hablar mierda Tengo el estilo que te hace decir ¡Hostia! Mártir del compás, no conozco soluciones Y después de 12 años casi no hay otras opciones Todo lo que hago es con prisa y sin pausa Rap es mi efecto, es mi causa Este es mi sonido, tu oído es mi yang Mi flow, sexto sentido, mi nombre Todo lo que hago es con prisa y sin pausa Rap es mi efecto, es mi causa Este es mi sonido, tu oído es mi yang Mi flow, sexto sentido, mi nombre es Juan Todo lo que hago es mejorar 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 el Poderoso Poderoso Enemigos, cúbranse Cúbranse Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Gracias.